¿Verdad, Guillermo? Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, me convencieron. Yo quería quitarle un gol para un 1-1 o algo, pero nada, Navajalos, así que está bien, porque por ahí uno se adelante, después otro no empata, y me van a echar la culpa a mí, no quiero. Echar culpable hasta ahora del jueves. Bueno, tenemos nueve minutos del complemento. El partido está sin goles en el estadio. Defensores del Chaco de Asunción, 28 grados, seguirán con 28 grados. Bueno, acá se tiene por la izquierda Chile, tocaron para Valdés. Valdés toca hacia atrás con el Rey Arturo. Está solo, la va a tocar otra vez corto con Valdés, frontal al arco, todavía lejos, pisó la pelota, por derecha la está esperando el futbolista Marcelino Núñez. Sin embargo, toca corta adentro, otra vez con el Rey Arturo, pesisca Bellasanti, se pierde sobre el costado, la pelota todavía no se va, la consiguen, tocan hacia atrás, pero le queda Valdés, que fue a buscar la pelota. Viene Valdés, el trasandino, jugando para Alexis Sánchez, se equivoca, la saca Gómez, le quedó el Rey Arturo, le pegó al arco, ¡Silva! Gran atajada del portero Guananí Silva, ante un violento y muy buen remate de lejos, de afuera del área, la paró, sacó el derechazo, la pelota se pinchó realmente, caía estrepitosamente en la mitad del arco, bien arriba, no era tan fácil, y Silva la mandó al córner. La mejor jugada de Chile, a los 54 minutos, casi 10 minutos de segundo tiempo, la puso así el juguete chileno. Acá viene el córner de la izquierda, ¡Gol! ¡Gol Olímpico! ¡Gol Olímpico de Chile! ¡Gol Olímpico de Chile! ¡Alexis Sánchez! ¡Si yo no vi mal fue Olímpico! ¡Gol Olímpico de Chile! ¡Atención! A los 10 minutos, casi 11 del complemento, se pone en ventaja la visita, pierna derecha al córner de Alexis Sánchez, no sé si termina dando en un futbolista guaraní, la pelota se va cerrando, no, no es Olímpico, el arquero poco feliz, Antonio Silva, hay que decirlo, todo lo bien que había estado para evitar ese gol ante el semejante disparo de afuera del área del Rey Arturo, que propició este córner, estuvo tan mal acá, e incluso termina impulsándose la es la pelota dentro del arco. ¡Córner! Desde la derecha, desde la izquierda quiero decir, con pierna derecha, Alexis Sánchez, Chile 1, Paraguay 0. Y en esa jugada del córner viene el gol, del disparo de Vidal que envía Anthony Silva al córner, y Sánchez lo toma desprevenido a Silva, el primer palo, se zambulle Rojas que no llega, descoloca al arquero, un error garrafal, que se levanta las piernas en el primer palo, gana Chile, porque ahora tiene un poco más el balón, y había insinuado un poquito, ese disparo de Vidal, le pone sal y pimienta al partido, y habrá que ver ahora si Paraguay, da el paso, y sale a buscar el empate. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la noche! ¡Para crecer!